¡Ay, jarabe, jarabe, jarabe! ¿Y eso? ¡Jarabe para el berrinche zapateado de sus amiguitas! ¿Berrinche zapateado? El que harán, porque sin Ariel, yo sí tengo lavadora de tapita que hace chaca chaca. ¡Cuál chaca chaca, mire! ¡Qué berrinche! Algo le falta. ¡El chaca chaca de Ariel! Fíjese, mugre y manchas hasta las hacemos nudo. ¡Ariel y... ¡Yay, chaca chaca! La fórmula biológica de Ariel penetra hasta en manchas anudadas, demostrando que limpia mejor y además desmancha. ¿Terminando? ¡Limpísima! ¡Desmanchada! ¡Hasta en el nudo! ¡Dime, Ariel!